Otra de las plantas de uso común para la salud en los niños es el eneldo. Es una planta que se da cada año, alcanza hasta un metro de altura con un gran parecido al hinojo. Sus flores asemejan pequeñas sombrillitas, aunque la parte utilizada de la planta es su semilla. El eneldo es una de las tantas plantas que ya figuraban en el papiro egipcio de Ebers, apoyando su empleo como condimento alimenticio y como planta medicinal. Antes de los combates, los gladiadores romanos se untaban brazos y piernas con aceite esencial de los frutos secos de eneldos. Para tener fuerza y resistencia durante la lucha, también masticaban sus semillas para promover una mejor digestión. Para Nicolás Culpeper, médico inglés y astrólogo, el eneldo estaba regido por mercurio, de manera tal que fortalecía la actividad cerebral en los niños. El eneldo es comúnmente cultivado en los huertos familiares por el hecho de tenerla a la mano y utilizarla para la salud familiar. Esta planta llegó a ser la favorita entre los curanderos del pueblo estadounidense para enfermedades infantiles, como cólicos, tos, indigestión, gases, dolor de estómago e insomnio. Investigadores de la ciencia respaldan el uso de 3000 años del eneldo como auxiliar digestivo, uso común también en la actualidad. Se recomienda en especial para niños, porque les ayuda a evitar el estreñimiento y mejorar su asimilación y absorción de nutrientes, evitando con ello la anemia o la obesidad infantil. Los herbolarios contemporáneos llaman al eneldo la hierba de elección para el cólico infantil, pues ayuda a relajar los intestinos y a eliminar el aire acumulado. Beber té de eneldo ayuda a la producción de leche en las madres que están amamantando. Si en su hogar es muy común que los niños no quieran comer, una taza de té de semillas de eneldos les ayudará a recuperar el apetito, a fortalecer sus defensas y a su crecimiento.